Acta Individual Registro Nº 2, Programa Técnico Laboral por Competencias en Procesos Administrativos, del 1 de marzo de 2022, duración 1.200 horas. 38 acreditaciones se le entregaron a aprendices del municipio de Urrao que hace poco menos de dos años, le apuntaron a educarse y formarse para el trabajo, hoy recogen sus frutos gracias a Sede Norte Instituto Técnico. Siempre tuvimos la apuesta de tener una sede principal y esperamos que estos chicos puedan emplearse en el diferente sector productivo pero que al mismo tiempo la formación para el trabajo les permite generar emprendimientos, esperamos poderlos acompañar futuramente en sus proyectos y ayudarlos a esa inserción laboral que para nosotros es importantísima acá en la región. Empezamos a pensarse de norte, lo principal que queríamos era crear empleo y aprovechar este gran talento humano que hay aquí en nuestro municipio y los aledaños, lo primero que empezamos fue a buscar a nuestro profesorado. De esta manera los jóvenes o adultos no tuvieron que desplazarse hasta otros lugares para acceder a la educación superior, en este caso los aprendices se acreditaron como técnicos laborales por competencias en tres procesos y dos cursos más, los cuales les permite acceder a un trabajo y también continuar con una tecnología. Y hoy pues muy contentos porque se certifican aprendices de técnico laboral en procedimientos administrativos, en asistencia a la primera infancia, deportes y recreación y unos cursos muy especiales del Instituto Americano de Belleza que son maquillaje social y uñas avanzado. De todas maneras pues tenemos una amplia gama, los otros también se van a ir certificando posteriormente, pero hoy nos llena de orgullo entregarle a nuestro municipio personas que le apostaron al estudio, a avanzar, a cumplir sus sueños y que hoy lo están logrando. Nos hemos reunido para compartir la satisfacción de culminar una etapa. Para muchos el fin de procesos académicos y el inicio de la vida laboral. A pesar de la pandemia que logró confinar a todas las personas por tanto tiempo, no fue obstáculo para que estos aprendices sean acreditados hoy y se enfrenten a una vida laboral con las competencias en las que se desarrollaron. Gracias. 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 Gracias.